Ministra, ¿se escucha? Suban el volumen de esa sirena, que son de suena fuerte. Esa es nuestra sirena del desahogo. Fácil. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Simplemente acercarse aquí, no hay que apretar nada y desahogarse. ¿Desahogarse? Sí, puede ser con las chiquillas que trabajan con usted. Ah, no, me diga. No, puede ser con quien, no, dicen que no. Puede ser con quien quiera, puede ser contra alguna persona, algún grupo de personas, si hay algo que le molestó de su marido la última semana, quién sabe. Bueno, lo que usted quiera. Por favor, le invito a ponerse de pie. A esa cámara del centro, simplemente acercarse y desahogarse. ¿Qué le molesta hoy en día? Ya. A esa cámara, la escuchamos. No, no es fácil esto. No, vamos, no, no. Ah, ya, ok, le damos. Bien cerca, bien cerca. Se escucha ahí, listo. Un llamado a que en Chile, hombres y mujeres tienen que tener relaciones basadas en el respeto, en el cariño y en el amor. No más violencia entre hombres y mujeres. Ahí estamos. Estamos ahí. Y ojalá no más violencia entre hombre y hombre y entre mujeres y mujeres. Entre todos, entre todos.